Hola, ¿cómo andan amigos? Aquí empezamos otra semana más de... yo digo cuarentena, no sé, ayer me puso un comentario una chica que esto no es cuarentena yo he escuchado que se llama cuarentena voluntaria así que a mí no me importa cómo se diga científicamente para mí es cuarentena porque estoy en mi casa no podemos salir para evitar contagiarnos del coronavirus, ¿verdad? para mí es cuarentena y bueno amigos, seguimos aquí subieron las cifras, como saben, ¿no? ya tenemos... vamos a ir a donde yo tengo los datos para decir los datos actuales ahora voy a hacer un sándwich para mi esposo y para mí porque ya cenamos, pero... como cenamos temprano nos viene de nuevo el hambre y bueno, yo estoy a dieta, pero bueno, puedo comer un sándwich esto está mal puesto algo puse mal y no me va a jalar la cámara a ver si pongo el teléfono para acá ahora sí bueno voy a actualizar los datos que tenemos hoy ayer ayer dije unos videitos que pude salir a la calle por fin después de una semana sin salir en realidad estuve adentro del auto pero por lo menos pude filmar un poco como estaba la calle acá este casi todos muchos negocios cerrados de los negocios de la noche no están abriendo en el día no sé por qué no ha salido bueno, hoy tuvimos 3 muertos más o sea que vamos 20 muertos 20 personas fallecidas casi todos en Debu y a la hora de hoy tenemos 3.736 enfermos en total aquí en Corea 20 muertos en Kyonbuk la ciudad que está ahí donde está el hospital este psiquiátrico 555 enfermos Kiongid 89 Seul 87 Pusan que es la ciudad donde estamos 83 Chungnam 68 Kiongnam 63 Ulsan 20 Kangwondo 15 Dechong 13 Chungbok 11 Kwanchu 9 Inchong 6 Chungbok 6 Chungnam 3 Chechu 2 Sechun 1 Y bueno Así como estamos hasta la fecha con las cifras aquí en Corea A ver si encuentro encuentro las cifras Ahora 3.736 Sí hasta las 9.40 20 muertos en el mundo 87.592 Hoy 1.891 más y 2.994 muertos 61 más sano o sea que se han curado 42.675 son muchos a ver las cifras de Corea bueno ya las dije no de China son 79.826 en China hoy hubieron 575 más casos y 35 muertos 2.870 870 también en China hay 42.100 recuperados o sea dados de alta es una cantidad importante hoy dieron de alta 2.854 aquí en Corea tenemos 3.736 casos 586 más que ayer 3 muertos 3 muertos hoy total 20 y 2 personas dadas de alta en Italia 1.128 ya 239 más que ayer 29 personas muertas hoy murieron 8 personas en Italia Irán 978 Italia Irán siguen para arriba que horrible 385 personas más hoy enfermas en Irán y 11 muertos hoy 54 total Irán es el que lleva más muertos después de China después llega Italia y después Corea y el crucero de Japón está tranquilo hace días que no sube 705 enfermos todavía y 10 dados de alta en Alemania 117 en total hoy hubieron 41 casos que no murió nadie ahí Francia 27 más tiene 100 Hong Kong 96 Estados Unidos murió una persona tiene 68 Kuwait 45 España 45 Tailandia 42 Demand 40 Paren 38 Malasia 25 pero en Malasia hay 22 dados de alta los demás países no han tenido mucho cambio los más importantes son los que dije primero y bueno que Corea está teniendo más de 500 casos por día y están muriendo dos o tres personas por día también les cuento que se enfermó un bebé de 45 días un mes y medio con la mamá y el papá los dos no se sabe quién fue el primero en enfermarse y quién enfermó a los demás se enfermó la mamá o el papá primero y enfermaron al bebé también me dijo mi esposo que hay más de 20 niños menores de 10 años que decían que los niños no se agarraban el coronavirus pero sí hay más de 20 creo que hay 26 o 27 me dijo mi esposo que hay en este momento este y bueno acá en Puzán bueno como vieron no hay muchos más que ayer a ver en Degu 2705 469 casos solo en Degu todos son de esta secta que tiene más de dos mil y pico de adeptos en el mundo esta secta y que se sabe que en los últimos ocho meses vinieron como cuarenta y pico de personas desde Wuhan y ahí fue que trajeron el virus parece a la iglesia y a Degu por eso el pico alto está ahí en Degu porque esta gente trajo el virus de Wuhan cuarenta y pico de personas viajaron a Wuhan en los últimos ocho meses y han venido a Corea de nuevo y ellos trajeron el virus ahí y bueno y ahí con los cultos grandes de mil de personas es que contagiaron a muchas personas ahí en Degu en Kionbuk 555 67 más que ayer Kionguido 89 7 más que ayer Seúl 87 10 más que ayer Busan solo más 3 más que ayer tenemos 83 Chungnam 13 más que ayer 68 Kiongnam 4 más que ayer 63 Ulsan 23 más que ayer Kangwondo 15 8 más que ayer y bueno y bueno los demás están más o menos igual de Chong 13 Chungbuk 11 Kwanchu 9 Inchong 6 la verdad que me sorprende Inchong estando en pleno lugar donde están los aeropuertos que solamente tenga 6 personas me sorprende entonces no he entrado por el aeropuerto el virus es local ahí en Degu Chungbuk 6 Chungnam 3 Chechu 2 y Sechong 1 este acá también dice que se espera que los casos de coronavirus en Corea del Sur aumenten hasta principios de marzo y el total de casos de infecciones ya excede los 3.700 probablemente seguirán aumentando hasta principios de marzo bueno hoy ya es primero de marzo mientras que las autoridades sanitarias prometieron intensificar sus esfuerzos contra el virus concentrándose en una secta religiosa minoritaria que ha estado en el centro del brote del país Corea del Sur reportó otro fuerte aumento diario del nuevo coronavirus con 586 casos adicionales sumando un total de 3.736 a la fecha de domingo a las 4 de la tarde Corea del Sur confirmó el 20 de enero su primer caso del nuevo coronavirus en una mujer china que vino de Wuhan el epicentro del brote del virus hoy uno de los muertos fue un hombre de 83 años de la ciudad de Degu que también tenía enfermedades subyacentes y bueno vamos a ver qué pasa también parece que unas como es como es el nombre de la cantante campeón como es la cantante que tiene coronavirus virus el virus el virus el virus y lo o no el paso en televisión o no el paso a televisión bueno una cantante famosa de Corea vinieron de Italia y parece que tienen ella y su manager también el coronavirus pero que le voy a preguntar a mi esposo porque ellos vieron la noticia no me quiere decir Chagi coronavirus este ¿y su nombre? Chau ¿eh? Chau 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 no me quiere decir Chau ¿y su nombre Chau 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 A ver ¿quién? Mostrar Chagipa Chau 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 Bueno esta esta cantante parece que tiene el nombre que tiene el coronavirus Chau 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 Yo no la conozco por eso una mola acá mi esposo está con sus pescaditos él pasa el tiempo así ahora voy a hacer unos sanguchitos para acá tiene ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? Ceu Tiene bebés de ¿cómo se llaman? Ceu otra vez me olvidé allá se va a reír mi amigo Parodi cada vez que me olvido del nombre de los Ceu ahí hay eh como langostinos pequeños bueno mucha está aquí Ceu chau 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 bueno y con moho tocate a mí no son como los de que se comen ¿verdad? son chiquititos así y hay dos embarazadas ¿les gusta? y pasa con sus pescaditos ya voy a hacer cago jalqueo a doña un sanchigón me dijo que si le le hice su sánduche bueno nuestro sánduche porque yo también me voy a comer uno bueno amigos vamos a grabar si quieren mientras que hago el sánduche así ven como lo hago porque voy a hacer un estilo un estilo coreano hoy a ver si tengo que bajar un poco esto más para acá para que se vea mejor la tabla voy a cortar un poco de repollo un estilo sánduche coreano voy a hacer pero sin azúcar porque vieron que a los coreanos les gusta con azúcar para mí yo lo hago con ponemos que he hecho vamos ya que está estamos haciendo el video aprovecho para grabar un poco como vamos a hacer los sándwiches voy a poner un poco de repollo no tengo zanahoria y un pedacito de zanahoria voy a poner más repollo se me terminó la zanahoria voy a usar lo que tengo de retazos de verduritas de la ensalada acá tengo un pedacito de puerro voy a poner también también le voy a poner tengo pepino también le voy a poner pepino bien chiquitito perfecto lástima que no tengo zanahoria pero bueno no importa ahora vamos a poner acá con mi abril otro dos huevos dos huevos voy a prender el sartén para calentar voy a poner un poquito de sal creo que con dos huevos va a andar bien porque es para nosotros un poquito de sal y ahora voy a poner pan con pan con voy a buscar un platito voy a poner pan acá y ahora ponemos a freír y hacemos con una tortilla ahora voy a poner queso queso y jamón estos pedacitos los dejo porque después los uso para para hacer omelette hoy hice omelette y le puse le puse un pedacito de esos de estos pedacitos que me sobran acá se los pongo a los omelettes a ver y el queso de acá donde lo puse ay puse dos quesos acá que cabeza ahora voy a meter esto en la tostadora y después le ponemos el huevo ya voy bueno ya puse el sándwich ahora voy a hacer la tortillita de huevo de verduras con huevo la apretamos bien así la verdura no se despega después lo corto en dos un poquito para ellos un poquito para mí la mitad cada uno y hago dos sándwiches lo que pasa que estar acá en cuarentena da hambre no les parece que les da hambre ustedes cuéntenle si están en cuarentena o no mi esposo mañana igual tiene que trabajar los que estamos en cuarentena son mis hijos y yo no podemos salir ahora se me va a desarmar van a ver siempre se me desarman a mí los tortillos me va a desarmar igual voy a intentar dar la vuelta y se va a desarmar acá ya se está rompiendo se va a romper no va a quedar entera va a quedar en pedazos acá queda un pedazo acá queda la mitad de un ahora voy a estar que no estaba bien hecho un desastre pero no importa tenía que haberle puesto un huevo más pero estoy ahorrando huevos eso pongo uno por persona porque tenemos que ahorrar huevos porque no se puede ir al súper todos los días entonces hay que ahorrar un poco de lo que se cocina repartirlo bien bueno ahora estoy a hacer todos caliente bueno ahora voy a hacer dos sanguchitos voy a apagar esto acá tienen uno y dos acá voy a sacar bueno el queso no se me le voy a poner tortilla adentro aunque se me rompió un poquito pero bueno no importa se come igual acá queda uno ahí ahora le voy a poner quechup ahora le pongo quechup y ya tengo uno acá ahora voy a hacer el otro con un poco más de tortilla que se rompió un poquito pero no importa a veces me queda bien y a veces no y justo estoy grabando y no me quedó bien pero igual se come igual y a este también le voy a poner un poquito más de tortilla yo me lo voy a comer con un café así que amigos espero haberlos ayudado con la información a los que no han visto cómo estaban las cifras hoy y bueno hacerles un poco de compañía que les haya gustado el sándwich para hacer los coreanos le ponen azúcar yo ni ahí yo le pongo quechup o mayonesa esa idea rara de ponerle azúcar a los sándwiches conmigo no va bueno a todos muchas gracias a los que se están suscribiendo todos los días y bueno vamos a ver si podemos hacer un canal más grande con más amigos para compartirles las recetas de Corea de Uruguay y bueno ahora compartir las cifras del coronavirus diario ver cómo está yendo el país y bueno después de que pase esto si Dios quiere poder tener otros contenidos más interesantes al aire libre gracias a todos por siempre mandarme saludos y dejarme sus comentarios y bueno a todos a los que están en Brasil en Argentina en México acá en Corea en Perú a todos gracias chau 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 Gracias.